Música Muy buenas noches amigos del Facebook, aquí del tsunami para proporcionarles el estado del tiempo actual y las futuras condiciones a nivel nacional. En esta imagen podemos observar que gran parte de los sectores costeros del sur y del norte han estado con escasa cobertura nubosa, inclusive el cielo totalmente despejado, como vemos aquí entre Pisco, Arequipa, Moqueo y Tacna. Sin embargo, vemos aquí en la zona central, justo en el lado costero de Lima, donde se quedó posicionado un cierto núcleo nuboso, que ha dado lugar al estado del tiempo en el que hemos estado, cielo nublado, cielo cubierto, inclusive con algunas yodinas en diferentes sectores de Lima. Ha permanecido en esas condiciones, y más al norte también mejoró el tiempo, también amaneció cielo nublado, al igual que en la zona de Lima, pero en el transcurso del día fue mejorando. Asimismo vemos en la zona de la sierra, zonas altas, que ya empiezan a formarse ciertos núcleos nubosos, que va a dar lugar a algunas precipitaciones en la tarde, en la noche, algunas precipitaciones todavía de no muy fuerte intensidad, pero ya está empezando a darse algunos eventos nubiosos, al igual que en la selva. Vemos aquí la zona de la selva sur, central, cielos con poca cobertura nubosa, algunos sistemas muy pequeños que se van formando en la tarde, pero no mucha importancia, más no así en la zona de Loreto. En Loreto estamos viendo cómo algunas nubosidades, amplios inclusive, se están formando para dar lugar a algunas precipitaciones en el percurso de la noche del día de hoy. Y en la zona norte, Cajamarca, Amazonas, una situación muy peculiar, cielos despejados, zonas altas de cobertura también, cielos despejados, intensa radiación solar durante el día, ya por la tarde y la noche las temperaturas bajan muy rápidamente y podemos tener condiciones de cielos despejados en el transcurso de la noche del día de hoy. En cuanto a las futuras condiciones meteorológicas a nivel nacional, empezamos por la costa, principalmente Lima, espera que, como es usual en los últimos días, cielos nublados cubiertos a primera hora de la mañana, con tendencia a un relativo mejoramiento en la zona de Lima Este y en algunos sectores de la zona sur de la región Lima específicamente, límites con Ica, donde en los últimos días ha ido mejorando. Sin embargo, la zona central todavía permanece con condiciones de cielos nublados a cubierto, así que hay que estar atentos principalmente a primeras horas de la mañana. En la zona sur, la costa, cielos despejados generalmente, en la zona norte, amanece con cielos nublados, pero también con tendencias a mejorar en el transcurso del día. En la sierra, sobre todo en la zona de la sierra sur, la gran macroregión sur, cielos con poca cobertura nubosa, vamos a hablar de Quipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, todavía no se presentan condiciones para nubosidades importantes en la zona sur. En la zona central, ahí donde se vienen presentando, hay algunas condiciones para lluvias, pero todavía de relativa importancia en la zona de la sierra, en las zonas altas y zonas orientales de la sierra, Juánuco, Pasco, Junín, zonas altas de Lima, se van a presentar algunos núcleos nubosos, pero con precipitaciones todavía muy débiles. Hacia el norte, Cajamarca, Amazonas, permanece con cielos nublados, parciales, inclusive eventuales nubes dispersas. Y en cuanto a la selva, también se quedan condiciones de cielos con poca cobertura nubosa entre el Cayali y Madre de Dios. Hacia el norte, en Loreto, nublados, van a intercalarse momentos nublados, nublados parciales, y también precipitaciones muy dispersas en el departamento de Loreto. Aquí observamos una representación del estado costero, Pisco específicamente, y vemos las zonas más oscuras, rojizas, que indican incremento de viento relativo. Así que entre el día de mañana, inclusive el día 30, podríamos tener algún incremento de viento en la zona costera de Pisco, inclusive la zona sur de Lima. Así que hay que estar atentos a estos eventos de vientos moderados. Amigos, hasta aquí toda la información concerniente del estado del tiempo. Conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Gracias por ver el video.